Donde hay amor y caridad Se encuentra Dios, se encuentra Dios Where charity and love abound Their God is found Tanto nos amó que Dios su Hijo nos mandó Donde hay amor y caridad Se encuentra Dios, se encuentra Dios Where charity and love abound Their God is found Their God is found All who abide in love Abide in God and God in heaven Donde hay amor y caridad Se encuentra Dios, se encuentra Dios Where charity and love abound Legalidad Legalidad Se encuentra Dios, se encuentra Dios Legalidad No hay más grande amor que dar la vida por otro Donde hay amor y caridad Donde hay amor y caridad Se encuentra Dios, se encuentra Dios Que charity and love abound Their God is found Their God is found Their God is found Que charity y car de la vida Donde hay amor y caridad Se cuenta Dios Se cuenta Dios De charity En la palabra El Padre Este Padre Gracias por ver el video